Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners de la campaña del ascenso del horno muerto la aventura final el maestro este es el sexto vídeo que hago bien en el vídeo anterior pues tuvimos un encuentro con unos esqueletos aquí porque nuestra ladrona mediana Kira activó una trampa y bueno tras resolver el enfrentamiento pues vamos a continuar hacia el pasillo este donde vimos con el espejito de Kira que había un negromante ahí haciendo cosas de negromante y vamos a tirar por amenaza un 4 nos sube la amenaza y bueno pues vamos a colocarnos como ya la puerta está abierta y ya no hay trampa pues vamos a colocarnos adecuadamente el mago va a mover aquí, el balo lo va a ponerse aquí uno, dos, tres, el el enano aquí y el enano ahí y va a abrir la puerta con la acción que le queda con lo cual vamos a tener vamos a empezar el combate con lo cual vamos a meter cuatro tokens de los héroes dos tokens del espejo un token de oído fino y un token de líder veloz vale, estos son los tokens que metemos usando el espejo con el oído fino y con líder veloz y el negromante pues va a llevar un token o sea que lo vamos a pillar un poquito en pelotilla seguramente bueno, abriendo la puerta ahora después la cambio subimos o no la amenaza al abrir una puerta con lo cual ya tenemos la amenaza al máximo a 18 ya no puedo subir más y sacamos para sorpresa de nadie un token blanco bien el bárbaro va a hacer una carga como está en línea recta uno, dos, tres y le va a pegar al negromante una castaña antes de que haga un hechizo o haga nada y a ver si nos lo podemos quitar rapidito de encima que tenemos 71 más 10, 81 de la carga menos 5 de la resistencia a golpe 76 pues vamos a tirar y sacamos un 19 le metemos un daño y hacemos el daño el negromante tiene 12 puntos de vida pues vamos a tirar con la alabarda porque lleva una alabarda un dado de 12 más 2 vamos a ver que daño le hacemos 3, 2, 5 no tiene si tiene armadura natural 1 vale, pero la alabarda tiene penetración de armadura 1 con lo cual le hacemos 5 de daño vamos a ponerle 5 de daño no está herido todavía ¿de acuerdo? bien negromante pues se ha visto sorprendido ah, y es empujado creo recordar que cuando es empujado y no puede ser movido creo que cae al suelo pero bueno no la tengo muy clara la regla tendría que mirarla y repasarla así que voy a hacer una pequeña pausa es correcto el negromante cae al suelo ¿de acuerdo? con lo cual lo único que puede hacer es gastar su turno en levantarse entonces sabemos que está en el suelo en verdad estaba intentando invocar al al aventurero que iba muerto lo iba a convertir en esqueleto muy bien sacamos otro token de iniciativa uno blanco con lo cual vamos a entrar con el enano uno dos tres cuatro y le vamos a enchufar o aquí mismo para no pisar al aventurero muerto bueno y desde ahí pues le vamos a enchufar como está como está caído tenemos un creo que es un más 20 si mal no recuerdo bueno le pegamos con un más 30 con lo cual porque está está tumbado con lo cual solo tenemos con pifia un 40 impactamos y le tiramos tenía 5 de daño hecho y le tiramos un dado con el hacha de batalla un dado de 10 más 3 pues tiramos un dado de 10 y le sumamos 3 con penetración de armadura 1 vale ya está ya ha caído el pobre nigromante pobrecillo no nos ha durado mucho no ha podido usar nada no ha podido ha llegado el barbellenar han dicho que nigromante ni que niño muerto y fuera nos va a dar 180 puntos de experiencia a cada jugador y vamos a tirar en la tabla R4 pero eso será en la en la siguiente entramos con con la maga 1, 2 y entramos con con la mediana que entra y cierra la puerta de acuerdo nuevo turno vamos a tirar por por cierto subimos la amenaza pero como no se puede subir más pues pues está tiramos por amenaza un 1 nos sube la amenaza y el enano se va a mover 1, 2, 3 el bárbaro se va a poner aquí 1, 2 y vamos a registrar con la mediana el cuerpo de este señor vamos a hacer una tiradita y vamos a ver que nos encontramos con el aventurero muerto tenemos aquí aquí está la tablita aventurero muerto a ver pues puede ser hasta un zombie vamos a ver que nos encontramos un 2 hemos sacado un 2 un 2 tesoro superior ni tan mal como ganamos un tesoro superior subimos uno a la moral que bueno tenemos al tope 13 pues un tesoro superior con lo cual vamos a robar dos cartas una coño a ver un momentito porque vamos a quitar esto segundo vale ya está vemos que hemos despegado un poquito la mesa y otra carta vale una armadura de malla y unos virotes de plata mmm con que nos quedamos la armadura o los virotes difícil decisión la armadura de clase de de malla creo que es de clase 6 digo de clase defensa 4 bueno creo que me voy a quedar los virotes si me voy a quedar un dado de 10 virotes de plata ya está vamos a ver cuántos virotes ahora se va a salir uno lo estoy viendo lo estoy viendo es un uno bueno un 7 7 virotes de plata está bien nos va a venir muy bien estamos peleando no contras no muertos 7 virotes de plata pues nada lo voy a apuntar en la hoja de personaje bueno pues ya hemos registrado el aventurero con lo cual vamos a pasar otro turno y vamos a tirar por amenaza un 5 no sube la amenaza y vamos a mover a la ladrona 1 2 3 una acción y la siguiente acción va a ser recargar la ballesta de mano con un virote de plata así ya lo tenemos preparado por si sale alguno muerto la ladrona se va a mover 1 y 2 un pequeño detalle que sepáis que no podemos hacer esto porque no podemos atravesar si hay una esquina en diagonal tenemos que hacer el movimiento en L 1 y 2 muy bien siguiente turno tiramos por amenaza 1 1 no sube la amenaza ahora vamos a registrar el pasillo con la ladrona y le van a ayudar los los el grupo así que va a tener un 70 80 80 un 90 falla con un 91 vale 25 encuentra tesoro y ahora vamos a ver vamos a tirar un dado de 100 y a ver que resultado tenemos un 84 con un 84 le tenemos que sumar 10 10 a la tirada porque estamos en un pasillo has activado una trampa roba una carta de trampa muy bien estupendo bueno pues estas son las cosas que tienen de buscar los pasillos robamos una carta de trampa gas venenoso que curioso no me gusta nada esto subitamente todas las puertas en la loseta se cierran de golpe unos segundos de silencio preceden al silbido de un gas que entra en la cámara si se activa menos 2 de cordura y menos 1 moral de grupo vale pues tenemos más 5 para ver la trampa y un más 0 para desactivarla bien tenemos un 75 de percepción para ver la trampa pues venga creo que es pertinente sacar la tiradita un 61 correcto vemos la trampa y ahora vamos a intentar desactivar la trampa con forzar cerradura tenemos un kit de desactivar trampa que nos da un más 10 a la habilidad de desactivar trampa o sea tenemos un 88 en forzar cerradura que es lo que utilizamos para desactivar la trampa 88 vamos a ver un 55 desactivamos la trampa y no se activa hemos tenido suerte bien uff por los pelos es la importancia de llevar un ladrón voy a meter la carta en el mazo de trampa vamos y ahora seguimos muy bien nueva tirada de nuevo turno amenaza un 9 muy bien tiramos el el dado de amenaza porque ahora vamos a 18 por lo cual algo va a pasar un 6 obviamente pasa algo voy a buscar en la tabla vamos a ver aquí está con un 6 aparece un monstruo errante de 1 a 12 y baja la amenaza en 5 vale de acuerdo 1 2 3 4 5 muy bien vamos a buscar la losetita del monstruo errante y la vamos a poner donde corresponde tanto las puertas cerradas así que va a tardar un poco en llegar a donde estamos bueno hemos colocado el monstruo errante y al final del turno se moverá tirará un dado para moverse vamos a utilizar el espejo con las dos acciones y vamos a ver que habitación nos va a venir aquí vamos a ver la celda los héroes abren la puerta y ven que se trata de una celda pequeña y una rendija en el suelo donde descansa los restos de una pobre alma encadenada a la perez el prisionero aventurero muerto y la rejilla pueden ser registrados y fijaos que tiene una puerta con lo cual pues improvisaremos otra puerta pues esta es la R8 vamos a ver dónde está aquí está vamos a poner aquí y pondremos una puerta aquí por ejemplo vamos a ver si hay encuentro también es importante es una sala pequeña pero va al 50% un 38 hay encuentro correcto y tiramos en la tabla de los no muertos y le sumamos 20 17 y 20 37 47 pues ahora vamos a mirar en la tabla qué tipo de encuentro tenemos bueno pues con un 47 un dado de 4 lobos temibles muy bien pues vamos a tirar los lobos temibles un dado de 4 lobos temibles bueno a ver el dado de 4 lo tenemos aquí vamos a darle meneo tres lobos temibles muy bien pues voy a proceder a preparar el encuentro con los lobos temibles como los lobos temibles tienen oído fino se anula nuestro oído fino pero si mantenemos el token de líder veloz y los dos del espejo eso nos da un poco de ventaja bueno ya hemos preparado los tres lobos terribles yo pensaba que tenían oído fino y no lo tienen así que aquí están los lobos y aquí están los los héroes hay que hay que hacer la tirada de ver si la puerta está cerrada y o con trampa pero primero tirada por amenaza ah no primero hay que tirar el movimiento del del monstruo antes que lo primero que hace es moverse 4 1 2 y se para la puerta la siguiente se mueve la paella ahora siguiente turno tiramos por amenaza un 3 no sube la amenaza vamos a ver la puerta si está abierta y tiene trampa o no está abierta y no tiene trampa con lo cual abrimos la puerta y tenemos que tirar por iniciativa o sea tenemos que tirar por iniciativa yo tenemos que que hacer la bolsa de token tenemos 8 token de de héroe y 3 de los lobos bueno muy bien ya tenemos preparada la bolsa y tenemos que tener en cuenta que tienen miedo 3 pero nuestros personajes son de nivel 3 con lo cual no tienen que hacer ignorar la regla de miedo tienen 12 de vida y 80 puntos de de victoria que por cierto no tire no registre el negromante el negromante está aquí y me tengo que apuntar la experiencia del negromante que no me la no me la ha apuntado un segundito que me la voy a apuntar antes de seguir muy bien ya me ha apuntado la experiencia y el negromante pues lo registraré luego vamos a tirar por amenaza lo primero un 9 tiramos un dado de 20 un 13 vale de acuerdo como estamos en combate hay que tirar un dado de 10 un 5 vamos a ver que pasa curación dice un enemigo que está actualmente herido en el tablero el que más experiencia o aleatorio se cura un dado de 10 de vida esto es debido a una poción de curación o intervención divina de los dioses o quizás pura voluntad menos 3 yo lo que voy a hacer es que suba uno la amenaza como este resultado no es aplicable porque están todos curados voy a hacer que suba uno la amenaza y no voy a aplicar el menos 3 de bajada supongo que es lo más justo he improvisado un poco de acuerdo vale una vez hemos tirado la amenaza pues vamos a abrir la puerta bueno ya está y hemos vamos a una blanca vale venga va a actuar primero el enano el enano va a hacer uno y se va a poner en posición defensiva que yo creo que es lo más útil vale vamos a robar otro token un lobo muy bien pues el lobo se va a acercar este bueno como está ya pegado aquí va a tirar por comportamiento porque igual igual hace un ataque o dos ataques vamos a ver un 3 ataque poderoso vale un ataque poderoso significa que suma más 20 al ataque 50 y 20 70 estamos en defensiva así que podemos parar el ataque aquí está 70 22 muy bien nos impacta con el ataque poderoso y tenemos un más 15 para parar para hacer la la parada buena pregunta donde he echado los dados segundo voy a buscar voy a buscar ah no están aquí bien correcto vale voy a parar con el escudo y tengo habilidad de combate 68 más 10 78 más 5 83 para parar con el escudo un 50 paro con el escudo con lo cual vamos a tirar daño del lobo que el daño es un dado de 10 más 1 del lobo vamos a tirar daño aquí en rojo 5 más 1 6 el escudo tiene un escudo largo defensa 6 con lo cual absorbe todo el daño y no nos hace nada el lobo como ha hecho un ataque de un ataque de poder este no tiene resistencia a golpe le voy a poner el token adecuado muy bien le he puesto el token de ataque poderoso no puede bloquear esquivar o rg y posición defensiva para el enano que lo tenemos aquí bien vamos a ver con token token blanco y va a ir el bárbaro 1 2 2 y le va a pegar al lobo que no puede utilizar su resistencia a golpe de todas maneras la resistencia a golpe tiene 0 o sea que va a lo que vaya el bárbaro el bárbaro va a ir a 71 pues bueno vamos a ver si vamos empezando a tirar lobo de encima de en medio un 20 perfecto y le hacemos con la alabarda un dado de 12 más 2 3 más 2 5 tiene armadura natural 1 pero la la alabarda tiene penetración de armadura 1 con lo cual le hacemos 5 de daño al lobo siguiente turno blanco pues la maga se va a colocar aquí por si hay que hacer una curación al bárbaro siguiente turno un lobo pues este mismo va a hacer una carga bueno vamos a ver si hace una carga una carga feroz que es la habilidad especial vamos a tirar su dado de 10 de comportamiento un 3 un ataque poderoso pero primero se tiene que se tendría que acercar con lo cual lo acercamos y ahora un ataque normal ya está no hace la carga un 5 un crítico uff bueno pues el enano lo que va a hacer va a intentar bloquear no va a intentar esquivar tenemos en esquivar un 48 48 y 10 58 58 y 5 63 vamos a intentarlo un 84 pues se va a comer daño compañero y amigo vamos a tirar el daño del lobo que es un dado de 10 más 1 y a ver dónde le da vale son 5 más 1 6 en la cabeza en la cabeza llevamos el yermo de mitril defensa 6 y nos ha hecho 6 con lo cual absorbe el daño el yermo así que no nos causa ninguna herida correcto siguiente blanco vale pues ya bueno a blanco hasta todos los héroes ya la mediana se va a quedar ahí sin usar y bueno va el otro lobo que se va a acercar y va a pegarle al enano el enano ya ha esquivado ya no puede volver a esquivar podría haber parado pero bueno el yermo de mitril le ha le ha salvado del bocajo muy bien 57 el lobo y falla el ataque muy bien nuevo turno tiramos por amenaza un 6 no sube la amenaza quitamos los dos tokens del del espejo y metemos y el del oído fino también lo quitamos y metemos al resto de todo vale continuamos con el combate y sacamos token blanco muy bien pues el enano va a ponerse en defensiva con una acción y con la atracción le va a pegar a este de aquí el enano pega con 68 un 23 impacta y tiramos el h batalla 1 de 10 más 3 con penetración de armadura 1 3 y 3 6 6 de daño justo y el lobo está herido este lobo lo tenemos herido de acuerdo vamos a marcarlo con un token muy bien siguiente token blanco el bárbaro va a pegarle a este lobo un ataque normal a 71 un 7 impacta y tira un dado de 12 un 2 vaya el daño está flojito ahora con los lobos 2 más 2 4 pues 4 de daño a este lobo vale y ahora va a hacer su segundo ataque lo mismo a 71 vamos a tirar un 28 correcto pues nada vamos a tirar un dado de 12 al mismo lobo a ver si cae ya vale ya si ahora si cae el lobo fuera ya hay un lobo menos estupendo bien pues el bárbaro y el enano ya han pegado y se han quitado un lobo encima blanco la maga nada blanco la mediana nada bueno no voy a hacer nada con ello así que como ya han actuado los héroes que pegue el primer lobo que solo puede hacer un ataque un 55 no puede hacer nada y el segundo lobo ya que está con el bárbaro pues que le pega al bárbaro pero no va a hacer su comportamiento porque no está herido todavía así que va a tirar un dado de 10 un 1 ataque poderoso con lo cual va a hacer tiene un más 20 no saca ninguno la habilidad suya de carga feroz pero bueno entonces va a 70 a 70 contra el bárbaro 57 lo consigue el bárbaro va a intentar esquivar a menos 15 tienen esquiva 50 menos 15 35 bueno venga bárbaro tú puedes toma oh bárbaro potente sacando su poder pues nada esquiva el ataque del lobo excelente bien bárbaro bien muy bien y empieza el nuevo turno vamos a tirar por amenaza lo primero 4 no sube la amenaza metemos los los toques y quitamos uno de del lobo porque ya los lobos quedan nada más que dos no tres vamos a sacar un toque vale pues vamos a ir con el con el bárbaro le va a pegar no sé si he atacado con este antes igual me lo he saltado no me da cuenta bueno después lo repaso le va a atacar el bárbaro a este lobo de allí un ataque normal a 71 perfecto le da y le hace un de 12 de la alabarda más 2 4 más 2 6 6 y 5 11 no muere por 1 correcto vale pues le va lo va a intentar rematar le queda un punto de vida voy a parar el vídeo y seguiré con el combate en el siguiente porque ya no me queda mucha memoria muchas gracias